Descargá BIT y obtené 84% de ganancia en cada viaje. Entonces, yo la esperanza que tenía con el ROP era que me devolvieran esa plata para cancelar la hipoteca al mismo Estado y no pagar intereses. Y yo que me sobrara que me lo devuelvan como quieran devolverme. Lo ideal es que me lo venden un solo bombazo porque yo lo necesito. Pero con todos estos cambios ahora me rebajaron y ya no tengo lo que tenía en el ROP. Ya perdí 3 millones de colones que me lo rebajaron sin pedirme permiso. Y resulta que voy a ver cuáles son las opciones para que me retiren. No me han dado un 5 todavía. Me pensioné en junio y no he recibido un 5 del ROP a esta fecha. O sea, 4 meses después. Fui a ver cuáles eran las opciones y las opciones que me ofrecen, hay una donde me dicen, no tocamos su plata y le damos solo los intereses. Entonces, por 16 millones me dan 60 mil pesos de intereses. Yo pago por 12 millones 125 mil de intereses al mismo Estado, que es el Banco de Costa Rica. Me ofrecen otra de la renta permanente y es devolverme la plata en cuotas mensuales hasta que se agote el capital. Me dan 155 mil colones por mes fijos. Entonces yo tengo que coger esa opción y arrimar el resto de la cuota para pagar. Lo que me duele a mí y lo que me afecta es que yo estoy pagando más de 100 mil pesos de intereses teniendo yo la plata para liquidar la deuda. Bueno, también sorprende que usted no ha recibido ningún 5 de su pensión porque se pensionó hace poco y su capital ya se bajó. Sí, no, digamos la pensión sí me la pagaron el 30 de septiembre, me dieron el retroactivo la pensión, está bien, por la cuestión del hackeo y eso. Pero el tema del ROP. Yo fui a hacer la gestión y me dijeron que hasta que la caja no me depositara la primera pensión, no me dan la primera mensualidad. O sea, tengo 4 meses de no recibir plata del ROP estando pensionado. Tampoco lo hacen retroactivo. O sea, ya presenté los documentos y si me dan algo me lo dan a partir del 30 de octubre. Deberían de dármelo el retroactivo. En realidad yo lo que estoy peleando y lo que quiero que esta gente de la Asamblea Legislativa, que fue la que salió la ley de ahí, que aprueben. Es un derecho constitucional que tenemos los costarricenses, es mi plata y son mis deudas y yo le quiero pagar mis deudas con mi plata. A mí me alcanza la pensión si yo pago esa hipoteca, pero si no me van a joder. Lo que quiero es que me devuelvan la plata.